¡Este! ¡Estoy de rabia! ¡Ja, ja! ¿Qué tal gente? ¿Cómo estáis? Estamos aquí en un nuevo videomapa del canal y en este caso os voy a dejar una partida que nos hicimos ayer en directo con la escopeta de los As. ¡Madre mía! ¿Cómo mete esta escopeta? Sin ninguna duda, la mejor escopeta del juego, la que vais a ver a continuación, la escopeta de los As. Pero bueno, fuera de todo esto os dejo con una partida que nos hicimos ayer en directo en el mapa de canal que la verdad es que nos costó un poquito, pero al final la sacamos y en este caso pues eso, espero que lo disfrutéis mucho, espero que os guste la partida y ya sabéis que se agradece muchísimo un fuerte me gusta de este vídeo y una tremenda de suscripción que es totalmente gratuito y ya que estamos Acabo de decir de suscripción chavales, no, 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 no quitar la sub de mi canal, eh, por favor suscribirse señor, suscribirse que me cago en Dios, suscribirse me cago en la puta Activar la campanita que es más de lo mismo no cuesta absolutamente nada y me apoyáis mucho y también para la gente que no sepa quedan 5 días, solo 5 días para que acabe este sorteo del year pass del año 5, de los 2 year pass del año 5 de Remusics que estoy sorteando, para la gente que no sepa aquí abajo tenéis un link solamente tenéis que hacer 3 pasitos de nada y ya estaréis participando en estos year pass del año 5 así que lo dicho gente mucha suerte a todos muchas gracias por ver un día más disfrutar del gameplay un fuerte me gusta se agradece y nos vemos en el siguiente directo adiós vale voy a dronear tranquilamente no le había dado like en serio tío vaya persona más no sé tío vale lo tengo detrás de bomba el pavo literal le voy a lanzar piña me lo llevo ¿qué pensáis? ¿me lo llevo o no? vale le voy a ir a la ventana me lo voy a llevar buena eso es se lo ha llevado ya si es deja de ir donde vía porfa vale vale voy a pillar el decision bueno a ver vamos a tener el uno en pasillo largo bueno vamos yo digo son seis días y cuando pasan esos seis días se cierra el short así que os recomiendo que vayáis eso taco bro no vaya pregunta tío ahí tenemos a la ELA ahí tenemos a Rook justo vamos a ver si vale vale no tenemos a nadie en la escalera vamos a ver el baño tenemos una trampa de lesión vale en baño está limpio sabía que me iba a comer la trampa ahora tengo un pavo que me va a posear se ha ido para dentro del punto del último oh can't kill can't kill can't kill can't kill y bueno dropeamos la chucas sí iban a go minister please you have the official no it's good it's good de corazón vale lo tenemos me ha parecido escucharlo sí efectivamente voy a salir fíjate que se pone a mirar cámaras en una what the fuck que super rando en serio es super rando lo que acabo de hacer eso vamos a llegar por el que está abajo ¿no? Mala ¡Vamos! ¡Nais! ¡Vena! ¡Por ahora! ¡Por ahora! ¡Nais! ¡Buena! 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 ¡Sweet! ¿Qué tal está, Manolo? Está descansando cada vez Cada vez descansa más Y se reduce más su tamaño Pero todavía sigue ahí, tío ¿Qué tal lleva la cuarentena? Pues bien, sinceramente bien Al principio sí que es verdad Que cuando ves a personas cercanas Que lo están pasando mal Sí que te impacta más fuerte Pero sin más Está bien Perfecto, Paco No sé, Jan Yo estoy en todos los Los discos que hay En esta comunidad No, literal, que tengo muchísimos discos Y tengo que hacer limpieza Si hago limpieza Literalmente me quedo con dos, tres discos En serio No sé Tengo muchísimos discos Y debería tener dos ¿Qué es Manolo? Manolo, Lava Manolo Me gusta mucho Más que otra cosa Porque es algo distinto A L6, tío Por eso juego Es algo distinto A L6 Y me lo paso bien jugándolo Menuda hostia Le pega, ¿no? Ese pago se ha desfavillado Atención El enemigo ha encontrado una bomba No Es un hallway, guys Hallway Lo guarden Ay, nadie cubre, tío Una pregunta a ti A ti las notas Se las ponen En blanco A mí no Aquí te lo diréis ¿Hasta qué hora vas a estar? Voy a estar tarde Hoy tengo ganas de jugar Diego, gracias por la subvenida Te al canal Espero que te guste mucho Y muchas gracias Un saludo No me empezáis No, no me hagáis Que empiezo a banear cuentas ¿Vale? Quiero decir Yo sé que os aburréis mucho Y yo puedo empezar a banear aquí Gente que me puedo quedar solo Buenas, Leor ¿Qué tal? ¿Qué gustavos? Muchas gracias, Pipipa Muchas gracias ¿Qué tal? ¿Qué gustavos? No me hagáis que llegue a ese punto Por favor Lo voy en serio ¿Vale? No me hagáis Porque no quiero No quiero Estoy muy a gusto Y tengo ganas de Pues de estar tranquilo Vale, Jorge Sin problema, tío Sin problema ¿Sabes tú, tío? Uruguay, crack Un saludo, Diego Desde España Muchas gracias Y gracias por todo el apoyo Bienvenido, tío ¿Pero quién es Manolo? No sé, cuesta En algunos institutos Las ponen en blanco Es decir No te ponen Gracias por la sub, Luis Es decir No te ponen nota En la parte de donde Debería estar la nota No sé En mi caso No hacen eso Voy a andar, Rubio ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Qué rango eres? Un platino 3 Eso sí Hoy salió con Hoy salió con Amiga A ver A ver A ver Arriba El Madrid Tío ¿Qué movies? Madre mía, tío Qué subnormal Miguel, ya lo hacía antes ¿Vale? Ya lo hacía antes Si me lo dices, paro Y tú como lo sigas diciendo Te meto Un ¡Ah, Manolo! ¡Hostia! ¡Manolo! ¡Hostia! Este es Manolo Perdón, perdón No te entendía No te entendía Perdón, perdón No siento Perdona, perdona Ya sabes A qué te refieres Perdona, perdona Vale Vamos a aguantar aquí La Valkyrie está jugando bien Vamos a mirar cámaras Vale No sabía ¿A qué te referías ¿A qué te referías, tío? Vale Bueno, aquí Unas cámaras, ¿eh? No son malas cámaras Vale Va a tener que apoyar Ya la sentí Perdón, perdón Va a tener que apoyar No son malas cámaras No son malas cámaras Alcámaras No son malas cámaras No son malas cámaras Vale, tengo aquí un pavo pegado Vale, vamos a aguantar aquí Vale, cuando termine voy a ir a comentar a todos tus vídeos a ver si lo consigo No vas a conseguir a Selma, lo siento ¿A qué te refieres con dedicar? ¿Cómo te puedo donar? Exclamación donar, ¿vale? Uf, está jodido este hombre Está muy jodido Bueno, no sé, it's good Buenas, Janky, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Buen frío Haz lo que quieras, tío, haz lo que quieras ¿Puedes saludar a mi amigo? ¿Se llama? Vale, voy a empezar a silenciar a la gente, ¿vale? Lo siento Ya, las tonterías ya las dejamos, ¿vale? Lo siento muchísimo Todo el mundo que ponga a esas mierdas se va a ir silenciado Está por ahí, ¿sabes? Vale, voy a kayak, kayak, pues vas a pillarnos Vale, tenemos escudo, ¿no? Con eso, tenemos escudo con smoke Vale, vas a jugar a ver si la puerta esta queda para afuera Se ponen las putas a verse de tocarse Las flotas Es todo lo que me digas No me mates Grande, 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 grande ¿Qué opinas de frot? ¿Frot? ¿Quién es? En la buena por 20.600 Crack, muchas gracias Palo de mi crash Perfecto Sigue esperando Parece que se fue tu mod No te preocupes Yo soy mi mod Es un máquina, muchas gracias De corazón ¿Por qué yo soy Fortnite? Porque no me gusta No me gusta jugarlo Default es la... Bueno Pues como diga algo que... No sé Como estoy spaneando Le baneo la cuenta Y me da igual Son mis hitas Al final y al cabo Yo soy que muchos de vosotros Pues eso O sea, burlís mucho en casa Y todo eso Pero... Quédatelo para ti Landlur Mejor Hazme caso Tarde pero seguro Aquí estoy ¿Qué tal Lucas? ¿Cómo estamos? Por YouTube te puedo donar Sí En el chat te sale Arriba a la derecha Un símbolo de... De dólar ¿Vale? Palo hiperactivo No tomes café No, sinceramente Tengo ganas de... Y tengo una cuarta cuenta Perfecto ¿Cuándo sudo? ¿Venticuatro horas? No voy a hacer Veinticuatro horas Vamos a aguantar aquí La luz Por favor Es un chef cristiano No, la verdad que no No totalmente Ah, pero lo digo más que... Sí, a lo mejor no es ni chica la chavala Quiero decir Sin más Pero... Pero es eso Que si es chica Que se lo guarde mejor Venga, vemos Así que gracias por pasarte Muchas, muchas gracias Pablo, ¿para cuándo juegas con Chup? No sé, tío Voy en C4 Vas a aguantar aquí No hay prisa Hola, ¿jueba a Fórmula 1? Antes jugaba muchísimo A The Crew Me ha gustado mucho Venas, vaya leche Espérate ¡Una! Una baneada Vente con la... Vente con la cuarta, amigo Que te espero Bro, ¿qué día se acaba el sorteo? En seis días ¿En qué rango estás? Plateo 3 Vale Vamos a aguantar aquí No, pero que te quieres hacer miembro, Miguel No, cada mes Si te quieres hacer miembro Eso es solo un mes Quiero decir No porque te suscribas un mes Ya te va a estar cobrando todos los meses el dinero, ¿vale? Tú puedes pararlo YouTube no es como Twitch, por ejemplo Pero... Pero si quieres donar Simplemente pues te vas al Super Chat Al símbolo ese del dólar Y listo Muchas gracias a hacerle Luis Por esa donación Muchas, muchas gracias Bienvenido, tío Muchas gracias por esa donación Y por todo el apoyo Es que es muy tonto Tapurín Te lo digo, eres tontísimo, tío Diego, sí Tengo... Bueno, es que no juego tanto Yo he llegado a ver, Diego Escúchame Yo he llegado a ver Ayer, ¿sabes? Yo he llegado a ver Gente con 70, 80, 100 alfapack ¿Vale? Yo no me aguanto, tío Yo veo un puto alfapack Y lo tengo que abrir, ¿sabes? No sé por qué, tío Es una manía mía Que yo veo un puto alfapack Y me lo como, tío Uf, ese es hielo negro Y fíjate que me ha salido para la smurf ¿Sabes? Que no lo tengo para mi principal Me sale todo para la smurf Eh... Lazar Todo para la smurf No me sale nada bueno para la principal Aquí te desfiles con ninja Bueno Ahí tenemos una escalera Me la ha llevado, tío No, no me esperaba que estaba en baño Bueno No me esperaba que estaba en baño Por lo menos me la ha llevado, ¿sabes? Dale, dale Dispara, Mystic Dispara Cuéntame Vamos a ver cámaras A ver si le podemos ayudar al pavo Grande, Diego Muchas gracias por todo Muchas, muchas gracias ¿Sabéis quién es Kirchamor Light? Sí La conozco ¿Es un closet? ¿Closed now? Nice ¿De dónde eres hoy, amor? ¿Closed? Hallway, hallway, be careful Jason, hallway Nice, man, GG Nice Good job ¿Tienes consuelas de este? No, no, no No tengo Situación de Clash Lo ha jugado bien el Katiana Lo ha jugado bien Muy buena partida por parte de todos Aquí, ¿no? Sí, 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 sí Sí, sí Amén Noticias No 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 Gracias.